Y este es el especial de anime navideños de Top Gamers Tokyo Godfathers Película estrenada del 2003, escrita por Satoshi Kon y producida por el estudio Madhouse Cuenta la historia de tres vagabundos Jin, un alcohólico, Hana, un transexual ex drag queen Y Miyuki, una chica fugitiva Que en vísperas de la navidad encuentran un bebé entre la basura Con una nota que pide que la traten bien y con la cual consiguen pistas para encontrar a sus padres Una tierna historia navideña de autodescubrimiento por parte de los personajes Mientras buscan reunir a Kyoko, la bebé, con sus padres en medio de muchos eventos inesperados Card Capture Sakura La maravillosa navidad de Sakura, el tercer elemento Para toda la generación de fans de Sakura y los que no la conocen En este episodio, final de la primera temporada Chiharu gana pases de cortesía para la feria que le regala Sakura Quien finalmente se anima a invitar a Yukito En la feria, tras encontrarse con Shaoran y Meilin Encuentran a la carta Clou de Fuego Que logran capturar tras una difícil batalla El capítulo termina con Sakura y Yukito paseando en la rueda de la fortuna Donde éste aprovecha para darle un regalo a Yukito por navidad y su cumpleaños Van Dredd, amor blanco Esta peculiar serie de conflictos intergéneros también tiene un emotivo episodio navideño Las chicas de la tripulación del Nirvana celebran la navidad Mientras rastean un cometa de hielo Los hombres que no conocían sobre esta celebración Encuentran un video de familia celebrando la navidad Su confusión comienza con ver a hombres y mujeres viviendo juntos Pero lo más complicado será descubrir la costumbre de hacer regalos Lo cual les da poco tiempo para conseguir uno a último minuto Esta delirante comedia random también tiene el espíritu navideño Discusiones de cómo son entregados los regalos en una sola noche Chiyo declara que Santa es su padre Tomo no cree que los renos existen Y una ida al karaoke para celebrar la noche buena ¿Qué más esperaban de estas chicas con claros desórdenes mentales? Love Hina Christmas Special Esta comedia romántica sacó su especial navideño a fines del 2000 Como la primera navidad del milenio Hay un rumor de que si uno confiesa su amor en esta víspera especial Será realidad Así que Keitaro decide confesarle su amor a Naru Pero no es la única confesión en esta víspera de navidad Malos entendidos Complicaciones y momentos memorables para esta emotiva fecha Shakugan no Shana Second Nochebuena Episodio decisivo de esta serie llena de acción Shan y Kazumi envían cartas separadas a Yuji Y quedan reunirse con él en la víspera de navidad en la torre de reloj Pero en su camino a esa reunión Yuji es atacado por Ekate Con consecuencias nada festivas Lucky Star Formas de pasar la noche buena Episodio navideño de esta delirante serie Comentarios muy diversos sobre la navidad Comentarios muy diversos sobre la navidad En una de las más irreverentes series de anime existentes Incluyendo acusaciones de pervertido Y hallador de hogares para Santa Si aún tienes la inocencia navideña dentro tuyo No mires este capítulo Digi Charat Fristmas Special La serie pionera en comedia random ofrece también un especial navideño Durante las fiestas navideñas De Jiko y todos en Akihabara Son invitados a un crucero Sin embargo Esto es una trampa más de Piyoko para secuestrarlos Luego de un enfrentamiento De Jiko recibe un regalo de sus padres desde los cielos Lo cual deprime a Piyoko Pues nunca recibió un regalo de navidad Como siempre el espíritu de la navidad triunfa Y las cosas terminan bien O tal vez no Pokémon Holiday Hygienks En este episodio especial navideño El equipo Rocket intenta secuestrar a Santa Claus Porque Jessie está convencida de que Santa es en realidad un Jinx Y que se robó su muñeco favorito cuando era niño ¿Podrán nuestros héroes frustrar una vez más sus planes? Sabemos que sí Pero aún falta saber cómo se desarrolla esta aventura navideña Digimon Una Digi Navidad En este episodio de Digimon Los niños elegidos cumplen sus funciones regulares en el Nidimundo Cuando Ken tímidamente Los invita a una reunión por navidad Ellos intentarán sorprender a los anteriores elegidos con una festiva celebración Pero como siempre Los planes no saldrán como ellos esperan Kintama Primera mitad del episodio Titulado La gente que dice que Santa no existe Realmente quiere creer en él De regreso de la tienda Jin se encuentra con Santa y uno de sus renos Que discuten tras un accidente que averió su trineo Tras intentar hacerles entrar en razón sin éxito Jin decide ayudar a Santa Por un módigo precio y descubrir el espíritu de la navidad Y bueno, es Kintama Ya saben que eso no saldrá bien Los gatos samurai El queso que se robó la navidad El gran quesote está teniendo una mala navidad Es por ello que decide vestirse de Santa Claus Y malogra la navidad también para el resto del pueblo Con un malvado plan que nuestros héroes deberán desbaratar Porque la pizza es buena hasta en navidad Rama y medio Las navidades movidas de la familia Tendo Llegó la navidad Y con ella todo el espíritu festivo Es por eso que nuestros protagonistas Por sugerencia de Kazumi Deciden tener una fiesta de navidad Donde la familia Tendo Romance, acción Y el humor de todas las situaciones En que solo estos personajes pueden meterse ¡Suscríbete al canal!